Hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe, yo les cuento qué trata sin mostrar imágenes por tema de copyright, así ustedes lo pueden ver después con imágenes, o sea, yo les cuento, si les gusta lo ven allá, bien, porque yo no puedo mostrar imágenes por tema de copyright, así que comenzó con la parte 1. Bueno, Tania se separa de su hija para darle una mejor vida, voy a hablar un poco abajo porque están durmiendo, bien, como les cuento, Cecilia y Tania están celebrando en una fiesta, ¿por qué? Porque ellas dos al parecer estudiaron la universidad y a ellas les interesa el tema de la publicidad y el mundo ese de, bueno, de crear publicidades para empresas y ahí tipo se las compran y ellas venden y generan dinero. Pero, bueno, el tema es que estudiaron para eso, ya terminaron todo, celebran y en medio de esta celebración, en esta fiesta, o creo que están en un baile, se encuentra Paloma y, bueno, y la amiga Cecilia, se encuentra con un chabón, bueno, Paloma le pregunta el nombre, le dice que se llama Israel y, bueno, ellos dos terminan como que gustándose y, bueno, él y Paloma terminan yéndose solos a la casa y terminan acostándose. Bueno, cuando terminan acostándose al otro día, Paloma ya se queda en la casa, Israel se fue y cuando Israel se va, bueno, después viene la amiga Cecilia a buscar a Paloma para decirle para ir al trabajo. El tema es que cuando la viene a buscar empiezan a hablar de que cómo le fue con el chabón y, bueno, se ve que Paloma quedó con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, después pasaron varias semanas, ¿bien? Luego de estas varias semanas se ve que Paloma está ahí con el señor Alcaraz, que es el jefe de la empresa de publicidad donde ella entró a trabajar junto a su amiga Cecilia. Estaba en medio de una junta y empezó a sentir como náuseas, mareo, y fue al baño. Como está pasando todo esto, ella se hace un test de embarazo y cuando se lo hace da positivo, por eso ella va a buscar a Israel. Israel cree que lo va a buscar para volver a estar con él, pero acá ella le cuenta a él que quedó embarazada, que esto y lo otro, y a ver qué van a hacer, porque se tienen que hacer responsables. Obviamente el tipo le dice que no, que no va a ser responsable, que seguramente si lo conoció a él en una fiesta y ya se acosa con él, imagínate de qué sería capaz esta chica. Entonces obviamente la ofende, acá Paloma le da una bofetada y él agarra y se va y no se hace cargo de la niña y le pide a Paloma que nunca más la vuelva a buscar. Y bueno, y queda sola. Mientras tanto, Paloma sí quiere tener al bebé. Bueno, pero tiene que pasar una cosa, que es que ella donde vive no quiere tener a la niña, porque es una casa muy chica y quiere aumentar sus ingresos para poder darle lo mejor a su hija. Por lo que decide irse a Mazatlán, Sinaloa, México, y ahí ella va y se encuentra con su madre. Cuando ella se va con su madre, se pone a vivir ahí. O sea, ella vive junto a su madre y la hija. Y está trabajando en Mazatlán, en una tienda donde ella vende ropa. El tema es que no gana suficiente. Así que, bueno, ella ya no sabe qué hacer para darle lo mejor a la hija porque no le alcanza y la madre le dice que pronto encontrará un nuevo trabajo. Pero bueno, después llega la noche y Cecilia llama a Paloma. Cuando llama a Paloma, le dice que habló con el jefe para que ella pueda retomar el trabajo y ella ganaría más dinero. Así que bueno, se lo va a pensar. Lo piensa a la noche y al otro día junto a la madre está y le dice a ver si no podría ella cuidar a la hija. Tipo, mientras ella regresa a México, la hija se quedaría con la madre de Paloma en Mazatlán y ahí ella la cuidaría. Pero ella, tipo, se iría a México otra vez. Pero obviamente, claro, le mandaría dinero a la madre y para sostener a la hija. Así que bueno, Paloma decide volver a México. La hija se queda con la madre en Mazatlán y ella vuelve y retoma el trabajo. Bueno, pasa un mes. Después de un mes, Paloma siempre ha estado atenta a su hija, la va a visitar, le lleva regalos. Y a la madre le da dinero para la hija, pero aparte le da dinero para ella por si necesita, porque obviamente está haciendo papel de niñera también. Entonces, o sea, Paloma se fue a trabajar a México para darle el dinero por si la hija necesita algo, pero aparte le paga a ella por cuidarla. No, ¿entienden? No es que ahí está ahí por nada, no. Y aparte que ella es la nieta y pasaba tiempo con ella. Y lo bueno es que Paloma sigue yendo a ver a la hija y tipo, no la ha abandonado del todo, como quien dice. Así que bueno, ahí termina la parte 1, pero ahora en la parte 2 empiezan los problemas. ¿Quieren saber qué va a pasar? Averíguenlo en la parte 2. Y se los cuento en el otro video. Sí, en el otro. Ahora vamos a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata y ustedes si les gusta lo pueden ir a ver en el canal de YouTube con La Rosa Guadalupe, con imágenes.